Nuevo micro de Soy del Parque, en este caso nos trasladamos a lo que es el edificio de la Biblioteca Pública de las Misiones para escuchar la historia de quien actualmente es cuentacuentos escénico de la BPM, pero que también desarrolla otras actividades vinculándose con otras áreas, por ejemplo, caracterizando a personajes como Horacio Quiroga, también el maestro Yoda, también el Quijote. Se fue capacitando, llegó al parque con otro rol, pero cuando se vio, se notó las actitudes que tenía él, lo ubicaron en este segmento, que tiene que ver con contar cuentos, un tema tan indispensable hoy en tiempos donde las tecnologías nos invaden. Hoy en Soy del Parque te contamos la historia de Eduardo Barrios, cuentacuentos escénico de la Biblioteca Pública de las Misiones. A través del lenguaje, el cuerpo y los disfraces transporta a chicos y grandes a espacios mágicos. Desde sus inicios en el parque demostró ductilidad para dar vida a personajes emblemáticos y fantásticos como Horacio Quiroga, el Quijote y el maestro Yoda. Focalizó su interés en los cuentos de Misiones y la región guaraní, valorando nuestra riqueza cultural y literaria, incluyendo los mitos y leyendas. Había una vez en Soy del Parque una historia, la de Eduardo Barrios, cuentacuentos escénico de la Biblioteca Pública del Parque del Conocimiento. Bueno, soy un cuentacuentos escénico y me caracterizo así porque necesito hacer la representación muchas veces de algunos personajes, de subir los tonos de voces, agregar dentro del cuento a veces un grito sin asustar a los demás, el silencio del misticismo, del misterio. Y entonces me considero escénico también porque me muevo, me muevo mucho, porque no puedo centrarme en un solo lugar porque muchas veces las escuelas que nos vienen a visitar son muchas y no me puedo centrar en una sola persona porque les quiero incluir a todos, por eso. Yo entré en el 2011, precisamente el 15 de marzo, en el sector de restauración de libros. A medida que fueron pasando el tiempo vino el evento del Museo del Cuento acá en la biblioteca, en el cual los personajes de diferentes cuentos clásicos tomaban vida. Y también apareció Jack Sparrow, fue uno de los que interpreté y de esa vez que me vieron mis directoras, Iri Gómez y Erika Mogdals, me preguntaron, me hicieron desafíos y me anivaban a contar cuentos y les dije, por supuesto que sí. Me capacité y me largué. Fue cómico porque el primer cuento que lo hice fue el de La media de los flamencos de Horacio Quiroga. Tenía muchos nervios y después de ahí dije, es un lindo desafío ver el rostro de los niños y eso me llevó a seguir leyendo y aprendiendo más. A la vez estaba estudiando una tecnicatura, la animación sociocultural, que es la animación, todos tenemos las ganas de hacer cosas, no es solamente animar un cumpleaños, sino ir más allá a ver que se puede cambiar la realidad. Y sociocultural, bueno, lo social, las personas y lo cultural, porque cada uno de nosotros tenemos y que podemos ir mejorando. Me especificé en lo que es contar cuentos de acá de Misiones, de la región guaraní, porque Misiones es muy rica culturalmente en escritura, literatura y en cuentos, mitos, leyendas y eso me encanta, me fascina. Como muchos dicen, uno es tocado por la varita, ¿no? Y a mí de pequeño me gustó la actuación y entrar en la biblioteca, que me dieron esa oportunidad acá dentro del parque, el conocimiento, pude implementar o fusionar cuentos con la actuación. Y de ahí, bueno, las diferentes capacitaciones que hice en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, me descubrí a mí mismo gracias a un cuentacuentos que él se personificó como cuentacuentos escénicos y dije, eso es lo mío. Lo primero y principal siempre cuando vas a contar cuentos, a mí me pasa, me pongo muy nervioso, como la primera vez siempre, porque podés saber todo el cuento, pero los chicos de hoy son tan diferentes que te hacen algunas preguntas en el medio del cuento y lo hacés partícipes también del cuento, ¿no? Y es un desafío, es un hermoso desafío porque los chicos tienen mucha curiosidad y al contar cuentos de acá en nuestra región, cuando contamos o ejemplificamos alguna partecita, ellos te cortan el cuento y te preguntan y a la vez quieren saber. Entonces lo hacés partícipes del mismo cuento también a ellos. Entonces pude interactuar con otras áreas, como el ballet folclórico, donde en la fiesta de agosto representé a un gaucho, un gaucho de la zona y el primero que pensé fue mi abuelo, sí, sí, mi abuelo Isidro Barrios, que vivió 95 años y me dejó mucha enseñanza, la humildad, el respeto, la ética, la moral. Entonces dije, ¿qué mejor gaucho que representar a mi propio abuelo? En el parque a la siesta representé a un juglar con toda la vestimenta contando el cuento muy resumido del Lago de los Cisnes, donde hacía también la presentación de dos bailarines de aquí del ballet. Tuve también el privilegio de representar a diferentes personajes de películas de taquilla y en el IMAX, nuevamente Jack Sparrow, hice del maestro Yoda, de Itz, el payaso, y también representé al circo de Dumbo, también al de Aladín y así diversos personajes que tuve el privilegio de poder disfrazarme y hacer la representación de cada uno de ellos. Yo agradezco, en primer lugar, la confianza que me han dado aquí los representantes del parque al hacer un oficio, porque es un oficio el de contar cuentos y me siento privilegiado, la verdad que es un privilegio, por eso cuando me piden que represente al parque, sea dentro de la provincia o fuera de ella, porque fuimos a Brasil también, estuvimos en una feria de libros en Paraguay, yo doy el todo por el todo, una manera de agradecimiento por la confianza que me dan. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.